Amigas y amigos, amantes de deporte, este 13 de octubre de 2023 tendremos el partido de la Liga de Naciones entre Monteserrat y Nicaragua. Así es amigas y amigos, estas dos naciones se enfrentan para ver quién sigue en el mapa de la Liga de Naciones CONCACAF 2023. Si te preguntas en qué horario y en qué canal se puede ver este partido de Nicaragua vs Monteserrat, pues dale me gusta a este video, suscríbete para seguir viendo este tipo de contenidos y sigue viendo para conocer todos los detalles. El equipo de Nicaragua ocupa la primera posición en la tabla de posiciones y Monteserrat ocupa la tercera posición. Cabe destacar que este encuentro se va a efectuar este viernes 13 de octubre de 2023 en los siguientes horarios. Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a la 1 de la tarde. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 2 de la tarde. Para Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 3 de la tarde. Para Chile, Uruguay, Brasil y Argentina a las 4 de la tarde. Además, este encuentro se puede ver en vivo y en directo en el canal de Estar Más. Me gustaría que dejaras en los comentarios a qué equipo le vas, a qué equipo apoyas, a qué nación apoyas, si me estás viendo desde Nicaragua o me estás viendo de otro país. Suscríbete a este canal para seguir viendo este tipo de contenido y hasta la próxima.